Soledad Soledad que tengo en el alma Ya no tengo calma en mi corazón Me iré donde Dios me vinte Este cruel destino que por los caminos siempre cantaré Porque si regreso seguiré sufriendo Quiero ir muriendo con mi soledad Aunque vos me quieras no quiero más verte Mejor es perderte que no vuelvas más Recordar el bello pasado Que junto a tu lado yo supe vivir Por eso hoy vivo amargado Jamás a tu lado aunque tú me llames yo quiero volver Porque si regreso seguiré sufriendo Quiero ir muriendo con mi soledad Aunque vos me quieras no quiero más verte Mejor es perderte que no vuelvas más Porque si regreso seguiré sufriendo Quiero ir muriendo con mi soledad Aunque vos me quieras no quiero más verte Mejor es perderte que no vuelvas más Que yo no quiero más Su springs Subtitulado en 就是 conmigo No quiero más Porque yo no quiero más Me llame la manga Y en el que me parece comprehensive Gracias.